a toda máquina, vámonos rápidamente con este temita para todos ustedes de los ondes carnavaleros ahí de el volumen 3 compadre vámonos, a ver compadrito Fede que tienes por ahí claro que sí compadre, saludando ahí a la familia Castillo Bautista compadre y hasta Oxeloco, Wejucla y Dalgo compadre vamos a seguir bailando, a seguir rostando en esta noche, son y dice Cementones, Cementones y para Brian Producciones, ¡saludos! claro, claro Música 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 Dos de aquí ¡Dos! Música ¡Sí, mi tutti! ¡Sí, mi tutti! Música Pues, ¿quién más? Música Música Y báilale, báilale Música Ahí está, compadrito, algo de los temas carnavaleros que traemos para todos ustedes hoy en esta noche Desde el estado de Hidalgo, Veracruz, ahí para toda la gente de Huejucla Saludos cordiales, señores, a seguir avanzando hoy en esta noche, ahí para la gente de Izclahuacla ¿Y dónde está el grito de la gente de Catepec? Compadre, todavía les falta un poquito de alcohol Música Música Música